Ahora estoy con el grito de Newcom de los Tres Dulce barrio, vestir de los bonos Porque si tu sana amor Pero la luna será terrible Hoy ha sido contra la presión Que la luna será terrible Hoy ha sido contra la presión Que la luna será de los tres Hoy ha sido contra la presión 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 ¿Cómo estamos? ¿Vamos a la final? Bien, bien agradecido de Dios ¿Cómo se sintieron? Bien, bien contento Siempre contento Si tu ganas mejor todo día Un saludo a Lontue Un saludo a Lontue Vamos a acabar a la cortadora ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡L wrex, cariño! ¡Brenс! ¡Gracias! ! ¡Gracias! 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 ¡Vamos los 2! ¡Vamos los 2! ¡Vamos los 2! Oye, clasificó Rauco. Constitución versus Curicó. Aplausos. Aplausos. Ya, aquí están los chicos de Londres, están practicando el equipo A y el B, digamos. Sí, aquí están los chicos de Londres. Sí, aquí están los chicos de Londres. Sí, aquí están los chicos de Londres. Perfecto, ahora voy en la otra competencia. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Patricia Muñoz. ¡Patricia Muñoz! ¡Eso! ¡Felicidades! Gracias. Oye, están contentos, los chicos de Molina ganaron, así que van a seguir en la competencia. ¡Ahora, ahí está! ¡Uno, uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!